Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pulsión de Vida y hoy tenemos un nuevo café psicológico. Como saben, en esta dinámica yo voy a responder las preguntas que ustedes suelen dejarme en los comentarios y siempre les recuerdo que me dejen la palabra pregunta en el comentario, cosa de que YouTube la filtre mejor y me sea más fácil encontrarlo entre todo el lío de comentarios que hay. Una de las preguntas dice, ¿en qué influye para que una víctima esté un año o 30 años con un psicópata? Luego comenta que aguantó 5 años, pero también que estaba muy vulnerable cuando comenzó con esa persona y me comenta que siempre pensó que si estaba más fuerte en lugar de estar tan vulnerable como estaba, quizás no hubiese perdido tanto tiempo. Este es uno de los problemas que tienen muchas de las víctimas y es que se sienten muy culpables por el tiempo que han perdido con esa persona. Primero que nada, sí es clave el hecho de la vulnerabilidad de la víctima, de que a uno le faltaba algo. Todos como seres humanos somos ya de por sí vulnerables, ya eso lo expliqué. Pero si encima es una vulnerabilidad un poco más grave, como te falta dinero, tus padres nunca existieron o sufriste maltrato en tu infancia. Bueno, todas esas son vulnerabilidades que al final te van a poner, vas a terminar siendo presa fácil para una persona manipuladora. Pero no porque seamos tontos, no porque no tengamos amor propio, porque podemos tener todas esas vulnerabilidades e igualmente tener cierto autovalor. No siempre es una cuestión que se correlaciona los problemas mentales y la falta de autoestima. Hay gente que tiene muy buena autoestima, o por lo menos, digamos, dentro de lo que es la variación, porque no es una cuestión lineal. Ha habido más buena autoestima que mala autoestima, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo he pasado por muchas situaciones de relaciones abusivas y de todas maneras me autoestima nunca fue mala. Jamás fue mala. Y eso no impidió que yo me encontrara con personas tóxicas, roba energía o caer en estafas. No lo impidió porque se trata de falta de información. Ellos juegan con eso y además que se disfrazan de cosas que en el momento necesitas. Porque esto de necesitar, no sé, una casa, necesitar querer tener pareja, querer tener amigos, son necesidades básicas. Por más que uno diga, bueno, pero por más que nos querramos hacerlos todopoderosos y que podemos vivir sin todo eso, no es cierto. No podemos hacer como que el dinero no es importante o como que las relaciones afectivas no son importantes. Obviamente, si estamos basándonos en la necesidad por una cuestión externa, por una cuestión de que la sociedad dice que tenemos que ser así, bueno, eso sí está mal. Pero nosotros en sí queremos tener amigos buenos, queremos tener una buena pareja, queremos tener una familia donde realmente haya afectos. Entonces, es ahí donde yo digo, bueno, no se dejen confundir con estas cuestiones. No es debilidad, es una vulnerabilidad del ser humano en sí. La víctima puede estar muchos años porque no se trata de un consenso, no se trata de que uno sabe con quién te estás metiendo. Al contrario, por la falta de información es que uno termina cayendo con estas personas. Sumado a eso, a la vulnerabilidad particular de cada uno, no la humana, sino la vulnerabilidad de una necesidad que tenés que satisfacer inmediatamente. Por ejemplo, acá típica en Latinoamérica, falta de dinero. ¿En qué influye para que estés más o menos tiempo? El nivel de conciencia. Es eso, ser consciente de la realidad, de que existen los psicópatas, los narcisistas, de que podés ser víctima de una relación así si no tenés conocimientos y no importa si sos un doctor o si sos en el IQ más alto del universo. No importa porque esto es manipulación psicológica, pero también es manipulación emocional. Y si sos una persona empática, la parte emocional a vos te impacta. Otra pregunta dice, es posible que estas personas, en mi caso un hermano, utilice el alcohol, porque tiene una gran adicción, para hacernos mucho daño y culparnos de todo. Él es pobrecito, es una víctima de todos nosotros y somos unos malos hermanos según él. Claro, nos está haciendo mucho daño, tenemos mucha ansiedad. Bien, sí se puede, la persona manipuladora puede usar cualquier cosa que socialmente, y que sea una vulnerabilidad real, ¿no? Porque una adicción o un trastorno mental, porque a veces se incluye dentro de los padecimientos mentales la adicción, a los ojos ajenos debería ser tratado como corresponde, como un problema de salud mental. Pero hay otra cara de la moneda que tampoco se habla mucho de eso, y es que una persona, una persona por más que tenga una adicción o que tenga una problemática de salud mental, por más que tenga un diagnóstico de trastorno mental, no tiene ningún derecho a hacerle daño a nadie o a hacer cosas que están mal y hacer como que no tiene responsabilidad solamente porque, ah, no, yo soy adicto, o yo tengo TLP, o yo soy esto, yo soy lo otro. Y justificarse con eso. Las personas que son realmente conscientes, que son empáticas y son conscientes de los derechos de los demás, de los derechos de uno mismo, de la responsabilidad social que tenemos en el mundo, porque vivimos en una sociedad, no van a usar su trastorno mental para justificar sus malos actos. Todos podemos cometer malos actos, pero tenemos que ser responsables de las acciones que tenemos, de las consecuencias de esas acciones. Me gustaría también que hablaras, por favor, de cómo es una persona que se consideraría sana y normal, cómo es la gente que no ha convivido con personas psicópatas o narcisistas. Básicamente tiene como esa duda porque pareciera que estar conviviendo con personas así es como la normalidad, por lo menos en su vida, y ella quiere saber qué sería ser una persona sana. Y yo creo que esto sería como para un video completo porque es demasiado complejo, pero nadie está sano. Nadie es una persona sana, así como tal. Imagínense una persona que tiene que nacer con padres que hayan trabajado sus problemáticas personales, de traumas que traigan anteriores, sus problemas personales, desarrollo personal, haber decidido tener conscientemente a ese niño, no por error, no porque ahí pasó y ya está. Eso también es otro tema tabú del que no muchos quieren hablar, pero bueno. El hecho de estar en un contexto donde todas las personas sean empáticas, sean conscientes, sean sensibles, sean respetuosas. Entrar al ámbito escolar y no sufrir bullying, no sufrir maltrato, aislamiento, no sufrir segregación. Luego salir al ámbito laboral con la cabeza bien puesta sabiendo cómo se manejan en la vida real, cosa de la cual no te prepara nadie. Conseguir trabajo, o sea, ven que no es tan sencillo. Ven que hay muchísimos aspectos que están involucrados en que una persona sea sana. Nadie es sano. ¿Ustedes conocen a alguien que esté sano, que tenga toda la vida perfecta? No. Lo que sí puedes hacer es sanar con el tiempo, ¿no? Pero primero siendo consciente de los problemas que tenés. Eso no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Es muy bueno que alguien se pregunte estas cosas y probablemente nunca estés sano del todo. Siempre tenemos crisis, además de que tenemos las crisis normales de los cambios de etapas, ¿no? Del crecimiento, de la edad y todo eso. Pero aparte de eso, también los problemas que vamos acarreando, ¿no? A medida que pasa el tiempo, a veces pueden detonarse y pueden aparecer cuando parecía que no. ¿No? Entonces no es tan sencillo. Si quieren que haga un video de eso, déjenmelo en los comentarios. Otra pregunta dice, ¿Puede ser que haya psicópatas narcisistas que ni ellos mismos sepan que lo son? ¿Que hagan o deseen el mal sin ser conscientes de todo, digamos, por ignorancia u otros motivos? ¿O por el contrario, si son plenamente conscientes? Bueno, por ahí el tema de la etiqueta, vamos a decir, o del nombre que nosotros usamos para referirnos a este tipo de personalidades. No necesariamente la gente tiene que saberla. No todos los psicópatas van a saber, ah, sí, yo soy un psicópata o yo soy un narcisista. Pero lo que sí saben es de sus intenciones, de el daño que le hacen al otro y que no le importan. Por ejemplo, esas cosas concretas, más allá de que le pongas el nombre que quieras ponerle, sí lo saben, sí son conscientes de eso. Entonces, hay que tener cuidado con creer que porque alguien no sabe que es psicópata, entonces pobrecito, no hay que decirle porque él no se da cuenta. No, ellos saben perfectamente lo que hacen porque son las conductas las que definen a estas personas. Y sí, muchos pueden decir, no puedes definir a alguien por las conductas. Alguien que tiene siempre las mismas conductas, que esa es su forma de actuar, ese es su mecanismo en el mundo, relacionarse con los otros, sí. O sea, sí define la conducta que uno tiene, sí define lo que uno es. Cómo somos con los demás, sí define cómo somos nosotros, sí nos define a nosotros. Si yo tengo una mala intención, sí me define eso a mí. Cómo dejar de sentir culpa por haber estado en una relación con un narcisista, ya que a pesar de los videos y de saber que no es nuestra culpa, no la logro erradicar. El trabajo con la culpa es muy, muy profundo, muy como doloroso y de duelo. Tiene que ver con el duelo porque muchas veces está vinculado a creencias que teníamos, no solamente de la persona psicópata, narcisista en sí, sino de todo nuestro entorno. Y eso es lo difícil, quizás de recuerdos que tenemos de nuestra infancia, de cosas que creíamos que estaban bien y en realidad no. El trabajo con la culpa es un trabajo en sí, más allá de estar incluido dentro del proceso terapéutico. La culpa y la disonancia cognitiva, por ejemplo, son dos de los aspectos que más cuestan trabajar. Te recomiendo mi lista de reproducción sobre disonancia cognitiva, que si bien no trabaja la culpa en particular, sí vemos bastante eso. Pero ir entendiendo, siendo consciente de las narrativas sociales, grupales, familiares que hemos ido adquiriendo como si fueran la verdad y como si eso fuera que está bien cuando no es así. Y por ejemplo, en la familia eso se ve bastante. Una vez estaba caminando y pasé justo por una iglesia que decía la familia que reza unida se mantiene unida. Como el lema de la iglesia. Hay un problema muy grave detrás de estar como promoviendo esas ideas porque la persona que cree en Dios, la persona que no cree en Dios, bueno, no le va a importar, pero una persona que cree en Dios, por ejemplo, y está en una familia de dinámicas narcisistas, va a creer que todo se puede sanar rezando o yendo todos a la iglesia. Y no, sabemos que eso no funciona así. Entonces, ese tipo de cosas. Y a veces cuando vos te pones como en contra de eso porque algo dentro tuyo te dice eso no tiene sentido, eso no está bien, empiezas a sentir culpa porque te pones en contra de la autoridad. Por ahí un poco eso, desafiar un poco las autoridades que no son tan autoridades, son más bien autoritarias, cuando te quieren hacer creer algo que no es y con violencia incluso te quieren hacer creer que eso es así. Otra pregunta que también está muy interesante dice, si una persona narcisista se fortalece del engaño, ¿por qué ser honesto al inicio? Por qué decir lo que harán en el futuro, independientemente si la víctima se da o no se da cuenta de ello. Me gustaría plantear una pregunta, ¿qué tanta responsabilidad tiene la personalidad codependiente de mantener vínculos humanos tóxicos? Realmente se le puede liberar de toda culpa a la víctima, literalmente puso víctima con signos de comillas. ¿Cómo enfrentar o afrontar la codependencia emocional estando o no presente el rasgo de personalidad narcisista en el agresor? También uso comillas en el agresor. Bueno, mucho relativismo moral obviamente en esta pregunta y en su discurso, ¿no? Es como que él no cree en las víctimas y los victimarios, todo se hace de a dos, mete la cuestión de la codependencia como si todas las víctimas fueran codependientes o como si toda la causa de todo esto sea la dependencia emocional. Eso es un mito, no es verdad. Hay que estudiar las relaciones abusivas son construidas primero por una persona que tiene una mala intención y que va con la intención de engañar a otro. Que quiere algo, pero esta persona que es el estafador no tiene la intención de dar ese algo. Ahora, ese algo no es un capricho que tiene la víctima. No, estamos hablando de un amigo, un compañero de vida, una pareja. Ay, quiero construir una familia. Se trata de eso. Vos no podés acusar a una víctima de decir, ay no, porque vos sos un caprichoso, que vos querés tener pareja y entonces ese es el problema. No, una persona empática tiene esa necesidad que luego nosotros no podamos como vislumbrar las relaciones de manera correcta, equilibrada, con límites y que tengamos también nuestras vulnerabilidades que nos exponen más bien a estas personas para que vengan a aprovecharse de eso. No quiere decir que se le quita la responsabilidad al agresor de ninguna manera. Cuando vean a una persona escribiendo víctima y agresor o narcisista o malo, no sé, cosas así, aguas. Aguas. Otra pregunta dice, ¿cómo podemos considerar que estamos empezando a vivir realmente y dejamos de sobrevivir? Yo estoy en contacto cero desde hace siete meses. Todavía cuando regresa a la ciudad y se contacta con mis hijos, me sigue afectando a pesar de no tener ningún acercamiento con él. Bueno, primero que nada, como tenés hijos en común con esa persona, no hay contacto cero. O sea, si seguís en contacto, obviamente por los hijos, no está mal eso. Pero sí está bueno que siempre tengas en cuenta la piedra gris. Te va a seguir afectando porque es muy poco el tiempo. O sea, siete meses es muy poco tiempo de contacto cero. Y todavía estás en la primera etapa, como dándote cuenta de qué es lo que habías vivido, de todo el maltrato, de toda la estafa que te hizo. Entonces, como se dice, como todavía no has procesado lo suficiente eso como para poder desde la mente, desde la parte cognitiva nuestra, poder controlarnos. Vas a sentir el desborde emocional todavía. Es normal. Lo importante sería que siempre mantengas esa barrera, esa piedra gris, como para que no aproveche la situación vulnerable en la que estás, en la que recién estás como empezando la etapa de recuperación, para intentar jalarte de vuelta. ¿Cómo saber cuándo realmente uno empieza a vivir y no a sobrevivir? En víctimas de trauma eso es bastante complicado. Cuando por lo menos ha superado la segunda etapa, que es la de la terapia psicológica, donde trabajamos todos los síntomas, donde abordamos el trauma directamente y hay muchísimo dolor ahí, muchísimo dolor. La gente generalmente no llega a ese punto porque es muy difícil y por eso es tan complicado hoy en día relacionarse, ¿no? Porque no solamente hay gente agresora, sino que hay mucha gente re-traumatizada, traumatizada y re-traumatizada que como que, no sé, sobre reacciona o se vincula de una forma un poco hostil con los demás porque están cargando con todo ese dolor también. De todas maneras, en cada uno de los videos de recuperación voy abordando cada aspecto de la recuperación. Justamente no va a ser lo mismo jamás que ir a terapia, pero es ir paso por paso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre locura y psicopatía y narcisismo? Es que a mí me parece lo mismo, porque si una persona está loca y no puedes razonar con ella y con un psicópata o narcisista tampoco y además pueden ser violentos y muy peligrosos. Yo en una ocasión hablaba con un... bueno, no importa. La cuestión es que sí es cierto, hay una... Socialmente se cree que loco y psicopata es lo mismo, que esquizofrénico y psicopata es lo mismo, como que van en la misma bolsa. Digo, introduzco lo de la esquizofrenia porque mucha gente a los esquizofrénicos les llama locos. La persona que delira, que tiene percepciones que no son reales, digamos, se les suele poner esa etiqueta de loco porque no saben del tema. Cuando las personas no saben sobre algo siempre solemos decir es un loco y seguramente en tu caso pasó eso. Por ejemplo, decías este loco y te estabas refiriendo al psicopata porque no sabías explicar eso, no sabías como ponerle un nombre. Y nosotros necesitamos poner nombres, lo necesitamos, no es una cuestión de que no debería ser así. Necesitamos eso porque si no, no podemos pensar bien. Necesitamos clasificar las cosas del mundo, por eso existe la ciencia, por eso estudiamos diferentes aspectos de la realidad de psicología, filosofía, historia. No sé, todo tiene que ver con clasificar y poner nombres y poder plantarnos y entender qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Loco no es... Descarta esa palabra, no sé, es la nada misma. Loco no significa nada, no es simplemente una etiqueta peyorativa. Es algo que... En última instancia es algo que nosotros decimos porque no entendemos, no entendemos de lo que se trata, entonces es loco. Pero no significa nada. Respecto a lo que es un psicópata y un narcisista siempre les recomiendo que vean mi video sobre los rasgos, ahí lo explico bien. Y el video sobre el origen de cada una de estas personalidades. Si tenés alguna otra pregunta para hacerme, no te olvides de dejarla en los comentarios. Ténganme paciencia, voy a ir haciendo todos estos videos a medida que pueda. Pero siempre estoy leyendo sus comentarios y teniendo en cuenta sus preguntas, por supuesto, también para hacer nuevos videos. Así que si no te suscribiste, hácelo abajo y te veo a la próxima. Chau.